La Iglesia de Jesucristo 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 Sabemos nosotros que nada se mueve si no es la voluntad de Dios y que todas las cosas que están sucediendo en nuestro país son para beneficio del mismo Honduras y que en el momento menos oportuno de la Iglesia de Jesucristo la Iglesia de Jesucristo la Iglesia de Jesucristo la Iglesia de Jesucristo un feliz retorno, un feliz retorno, un feliz retorno cuando regresen a sus respectivos hogares, los que viven en Estados Unidos, y muchas gracias por habernos invitado a este evento, reitero mi agradecimiento al profeta Chávez, pero por las circunstancias prevalecientes no es posible mi salida en este momento del país, así que espero estar en otra ocasión próxima con todos ustedes, que Dios me lo bendiga y muchas gracias. Aleluya, 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 vamos a invitar entonces al coronel para que tenga una participación con nosotros en esta mañana, por favor, quiero que escuchen a este hombre muy atentamente, que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!